Durante los juicios de Nuremberg, los doctores del Tercer Reich hacen una defensa un tanto extraña. En esta defensa, los doctores hacen alusiones a los métodos de Margaret Sanger y a la ley Buck v. Bell aprobada en los Estados Unidos en 1927. Como resultado de esta defensa, muchos doctores del Tercer Reich, acusados de los crímenes más asquerosos cometidos por la humanidad, son declarados inocentes durante los juicios de Nuremberg. Hoy en Déjate de Historias hablaremos acerca de una persona que ha creado la historia como una heroína, pero en realidad cometió los mayores crímenes de la humanidad. Si quieres saber quién es Margaret Sanger, te invito a que hoy te quedes conmigo y disfrutes del siguiente vídeo. ¡Comenzamos! La cultura pop nos ha vendido a Margaret Sanger como una de las grandes heroínas del siglo XX, y no es para menos, ya que tiene el honor de haber sido reconocida como la mejor socialista de América por personas como Adolf Hitler o Joseph Goebbels. No contenta con este honor, Margaret Sanger también consiguió ser inducida en el Ku Klux Klan y fue consagrada con un título honorífico. La historia de Margaret Sanger es la historia de un monstruo. Un monstruo que la historia nos ha pintado de color rosa por motivos políticos. La figura de esta mujer no tiene nada que envidiarle a personajes como el Dr. Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte. Pero, ¿qué hizo esta mujer para que la consideremos un monstruo? Hablemos un poco acerca de su vida. Margaret Sanger nació el 14 de septiembre de 1879 en Corning, Nueva York, y es considerada como una heroína por los movimientos de izquierdas, ya que en 1916 fundó Planet Parenthood, la primera clínica de control de la natalidad en Brooklyn. Nueve días después de la fundación de esta clínica, la policía detuvo a todos los trabajadores de la misma por promover los métodos anticonceptivos, algo ilegal en aquel momento. Sanger se negó a pagar la multa que le había sido impuesta, y por este motivo tuvo que pasar 30 días en la cárcel. Después de su estancia en prisión, Sanger viajó por todo el país dando a conocer sus ideales, y más tarde fundó la American Bird Control League en 1921. Como todo buen icono de la cultura pop, la historia que le interesa contar a todos sus seguidores acaba aquí. Pero, ya sabéis que la historia muchas veces es cómo te la cuentan y quién te la cuenta. Y la historia de esta mujer estaría incompleta si no contamos toda su verdad. Margaret Sanger estaba muy a favor del uso de la eugenesia. La eugenesia es una filosofía social que tiene el objetivo de mejorar los rasgos hereditarios de los humanos mediante diversas formas de manipulación y métodos selectivos. Es decir, el objetivo de la eugenesia es crear humanos con mejores genes, eliminando aquellos rasgos que pueden resultar poco atractivos o útiles. La eugenesia ha sido una de las grandes excusas históricas para diversas formas de discriminación. El ejemplo más claro lo podemos encontrar en la Alemania del Tercer Reich, donde los líderes nazis pusieron en práctica su política social, deshaciéndose de las razas que ellos consideraban inferiores como los judíos o los gitanos. Los nazis también promovieron el programa médico ACTION T4, en el cual se esterilizó a 275.000 personas, entre ellas discapacitadas, enfermos mentales y homosexuales. Es de esta manera como volvemos a nuestra historia acerca de Margaret Sanger. Como he mencionado al inicio de este vídeo, Margaret Sanger apoyó la ley Buck v. Bell, la cual permitía a los estados estadounidenses esterilizar a personas sin su consentimiento y muchas veces también sin su conocimiento. En otras palabras, los Estados Unidos habían legalizado la eugenesia. Esta ley fue uno de los mayores contraargumentos que usaron los nazis como defensa durante los juicios de Nuremberg, ya que estos doctores del Tercer Reich no estaban haciendo otra cosa que aplicar los métodos de Margaret Sanger. Esto tuvo como resultado que muchos doctores de la Alemania nazi fueran declarados inocentes a pesar de haber esterilizado forzosamente o haber acabado con la vida de cientos de personas. En 1939, Margaret Sanger comenzó el Proyecto Negro, el cual tenía el objetivo de esterilizar a toda la población afroestadouniense. Sorprendentemente, este proyecto tuvo el apoyo de muchos líderes de la comunidad afroamericana, como W. Edouard, Mary McLeon-Bethoun y el reverendo Adam Clayton Powell. El plan consistía en esterilizar a pacientes negros, considerados inferiores genéticamente en ese momento, mediante la ayuda de médicos negros. Pero el plan de Sanger no terminaba ahí, ya que esta mujer solo se oponía al aborto de personas caucásicas. Pacientes negros, judíos, personas con un tono de piel más oscuro y personas con algún tipo de discapacidad no merecían tener descendencia alguna. No son de extrañar los diferentes reconocimientos que tuvo esta mujer a lo largo de su vida. Fue reconocida como la mejor socialista de América por Hitler y Goebbels, miembro honorífica del Ku Klux Klan, amiga del presidente Woodrow Wilson, un reconocido racista, amiga de Henry Ford, un reconocido racista y antisemita. También inspiró las leyes de Nuremberg de 1935, en las cuales los doctores Wilhelm Stuckart y Friedrich Kitzinger clasificaron las diferentes razas de Alemania. Las teorías de Margaret Sanger también inspiraron al capitán de las SS, Josef Mengele, que no creo que necesite una carta de presentación. El doctor Karl Brandt, creador del programa eugenésico Action T4, declaró que los métodos de Sanger eran más efectivos e ingeniosos. Y es aquí cuando nuestra historia mejora. En 1966, Planet Parenthood comenzó a otorgar el premio Margaret Sanger. El premio tenía el objetivo de dar reconocimiento a personas que han promovido la salud reproductiva y los derechos reproductivos. Sin embargo, este premio ha ido desapareciendo de manera silenciosa con el salto a la fama del movimiento Black Lives Matter, ya que Planet Parenthood se ha posicionado a favor de este movimiento social, a favor de los derechos sociales de los afroamericanos. Es de esta manera como una empresa como Planet Parenthood, la cual no hace mucho promovía la esterilización forzosa de los afroamericanos, se ha aliado con el movimiento Black Lives Matter. Cabe mencionar también algunas ganadoras de este prestigioso premio, a dalídes de los derechos de los más desfavorecidos como Hillary Clinton o Nancy Pelosi, las cuales no dudan en señalar con el dedo a cualquier persona, tachándola de racista o fascista, mientras reciben de manera orgullosa el premio Dr. Josef Mengele. Perdón, el premio Margaret Sanger. A continuación, me gustaría hacer referencia a algunas de las frases dichas o escritas por Margaret Sanger. Una de las cosas más piadosas que puede hacer una familia numerosa con uno de sus infantes es matarlo. El único derecho que debería otorgar el matrimonio a un marido y una mujer es el derecho a compartir una misma unidad doméstica, no el derecho a tener hijos. Todos nuestros problemas son el resultado de la sobrepoblación creada por la clase trabajadora. El conocimiento de los métodos anticonceptivos es esencialmente moral. En general, a través de la prudencia, estas prácticas deberían guiarnos a un mayor individualismo y, en última instancia, a la limpieza racial. Los negros, los soldados y los judíos son una amenaza para la raza humana. Margaret Sanger murió el 6 de septiembre de 1966 en Tucson, Arizona. Una de las personas más asquerosas del siglo XX es reconocida hoy en día como una heroína por el Partido Demócrata y por los movimientos de izquierdas en todo el mundo. Y esto es todo lo que se puede contar acerca de Margaret Sanger. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like o un comentario. Eso a ti te sale totalmente gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo. Así que déjanos ahí el pulgarrito para arriba. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, que lo mismo es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Sin nada más que decir, nosotros nos vemos el jueves de esta semana con más contenido histórico. Hasta pronto.